Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, 4 de octubre 2023, mis saludos a todos y todas. Hemos tenido la tarde de hoy una jornada muy buena de trabajo, de clarificación, de conversación y de planificación de los meses que están por venir de este último trimestre, octubre, noviembre, diciembre de este año 2023. Aquí está en pleno el alto mando de la Unión Cívico Militar Policial de Venezuela, en pleno. Todo el alto mando cívico-militar policial presente para bien de Venezuela, unificando criterios, uniendo todas las fuerzas y afinando detalles. Quiero saludar con el permiso de ustedes en una tarde lluviosa, una noche lluviosa, lluvia dura. Hemos estado aquí con los alcaldes, aquí la alcaldesa de Caracas, el jefe de gobierno de Caracas, desplegando para Antímano, La Vega, San José, porque la lluvia, por lo menos aquí, fue muy fuerte, con truenos, rayos, vientos, lluvia fuerte aquí. Fuerte, estamos pendientes en tiempo real. Recordando, hace 11 años, compañero Diosdado Cabello Rondón, presente, Silvia Flores, presente, Adán Chávez, presente, Jorge Rodríguez, presente, Delcy Rodríguez, presente. Compañero, recordamos perfectamente, un día como hoy, una tarde, noche como hoy, el cordonazo de San Francisco de hace 11 años, que fue el día en que nuestro pueblo, plenó siete avenidas, a lo largo y ancho de esta Caracas. El acto político de masas, más impactante, potente y grande de toda la historia de 500 años en Venezuela. El acto de despedida de nuestro comandante Hugo Chávez, luego de una campaña electoral admirable, impresionante. Recuerdo esa semana, lunes primero de octubre, martes 2, miércoles 3, y el jueves 4 de octubre, cierre de campaña electoral. Comandante Hugo Chávez, comandante Hugo Chávez, arrancó una ofensiva final, que él denominó, de Sabaneta a Miraflores. Del 1 de octubre, del 1 de octubre, el 4 se cerró la campaña, con el acto más gigantesco, poderoso, que jamás se haya hecho en la historia de Venezuela. Es difícil pensar que algún día podremos ver un acto de esta magnitud, un acto milagroso, bendito, del día de San Francisco de Asís, nuestro santo protector, protector de la gente buena, de la naturaleza, de los animales, de los humildes, de los pobres, de los desvalidos. San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís llenó de agua bendita, aquella tarde, aquella noche maravillosa, donde el comandante Chávez participaría, sin saberlo, en su último acto público de masa, de su vida. victorioso, invicto, invencible, así fue el comandante Chávez, así quedó, así es hoy todavía, invicto, poderoso, invencible. ¡Que viva Hugo Chávez! Ahí está, mira, lo recuerdo, porque él cuando terminó el discurso, bueno, quien lo presentó, como siempre, José Vicente Rangel, José Vicente, siempre, con su mano en el bolsillo izquierdo, a Pepe, quita a su hijo, Pepe Rangel, gran alcalde de Petare. Siempre, siempre, con su mano en el bolsillo, Dios dado, y ese brazo batiente. Luego, que terminó el acto, recorrimos con el comandante Chávez, en un camión, toda la avenida Bolívar, toda la avenida México, y eso estaba de punta a punta. Chávez quería saludar al pueblo, darle las gracias, y se fue, con dolores tremendos en su cuerpo, producto, en su enfermedad, aguantando dolores impresionantes. Y después llegamos al cruce, donde queda la iglesia de Niño Jesús. Ahí en Niño Jesús, cogimos a la derecha, y allí era imposible seguir, porque eso estaba pleno de gente. Hasta la avenida Universidad, la avenida Urdaneta, de punta a punta estaba. La avenida México, la avenida Varal, la avenida Fuerzas Armadas, la avenida Lecuna, la avenida Panteón. Desborde. El arquitecto de aquello fue nuestro gran Darío Vivas. Yo no sé cómo hacía Darío, de verdad, porque cuando se planteó llenar siete avenidas, y se le dijo al comandante Chávez, el cierre de campaña va a ser extraordinario, comandante. ¿Cómo va a ser? Preguntó. Vamos a llenar siete avenidas. ¿Cómo es eso? Y se le explicó ahí, ¿sí? Se le explicó en el mapa. Él dijo, bueno, está bien, vamos, vamos a echarle pierna a esto. Y se cumplió, se sobre cumplió. Y en esa esquina de Niño Jesús, él se despidió del pueblo. Corazón de Jesús, perdón, corazón de Jesús, Niño Jesús, el barrio arriba. Como que era un corazón de Jesús, la iglesia corazón de Jesús, al lado del Ipazmé. Yelitz, ahí, al ladito, ahí, en esa esquina. Paramos el camión. Y montamos en el carro al comandante Chávez, con grandes dolores. Y de ahí se empezó a abrir paso a llegar a Miraflores. Y luego en Miraflores lo esperaba una entrevista con varios periodistas. Creo que Ernesto Villegas participó de esa entrevista. ¿Correcto, Ernesto? Bueno. Chávez se fue empapado, mojado. Luego de haber hablado dos horas, recorrido la avenida Bolívar, la avenida México, etc. La avenida Universidad. Y se fue con grandes dolores. Y cuando llegó a Miraflores, se echó un bañito, comió, se arregló. Y se sentó a las 10 de la noche en punto, frente a tres periodistas. Estaba Rodríguez, creo, de Benevisión. Eduardo Rodríguez de Benevisión, ¿no? Vanessa Sánchez, la periodista, todavía está en Benevisión. No está en Benevisión. Porque tú sabes tanto, Luis José. ¿Colega, pues? Está bien. Estaba Ernesto Villegas y Vanessa Davis, ¿correcto? Y se sometió a 100 preguntas, hasta las 12 de la noche que se cerraba ya la campaña electoral. Lo hemos recordado en esta reunión de trabajo. Y hemos hecho esta reunión, hoy 4 de octubre, del alto mando cívico-militar policial de nuestra patria, para recordarlo, para rendirle homenaje, y para decirle, comandante Chávez, aquí estamos sus soldados, sus soldadas, sus hijos, sus hijas, al frente de la batalla, de pie, enteros y victoriosos. Hoy más que nunca victoriosos. 11 años después, transitando los caminos de la patria independiente, soberana y victoriosa. Es mucho decir que aquí estamos, de pie, enteros y victoriosos. Cada rostro es una historia aquí, presente. Quiero saludarlos a todos. Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez. Ministros y ministras, presentes. Compañeros del Gobierno Nacional, del Ejecutivo Nacional, compañero Vladimir Padrino López, general en jefe, general en jefe Fernández Lárez, comandante de los cuatro componentes y de la Milicia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presente y siempre consecuente. General Ornella Ferreira, presente y siempre consecuente. Igualmente, saludo a los gobernadores de Amazonas, Anzuategui, Apure, la gobernadora de Aragua, el gobernador de Bolívar, el gobernador de Carabobo, la gobernadora del del Tamacuro, el gobernador Víctor Clar no está porque se encuentra en una visita especial en Aruba, Curazao y Bonaire, reforzando las relaciones del Estado Falcón con nuestros hermanos y hermanas de Aruba, Curazao y Bonaire. El gobernador de La Guaira, el gobernador de Mérida, pura juventud, el gobernador de Miranda, el gobernador de Monagas, Tengo loco al camarógrafo, vale. Mi idea es que lo saquen. ¿Dónde está el director de cámara? Mira, media hora después lo sacaron. Uribito, Mosca, pues, ¿tú estás dirigiendo la cámara? ¿No? ¿Sí? El gobernador de Portuguesa, dije Monagas, ¿verdad? Monagas, la portuguesa, el gobernador de Sucre, el gobernador del Táchira, el gobernador de Trujillo, no pegan una o el camarógrafo. Miren, empezamos atrás de la espalda. Ahí están. El gobernador del Yaracuy, el gobernador, el, no el gobernador, no, el jefe de gobierno de Caracas, el jefe de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda que acaba de llegar de los Roques, del sacrificio que hace de gobernar desde los Roques. Sacrificio de gobernar desde los Roques, la Cava. Vamos a mandar la Cava para que gobierne de los Roques. Igualmente la alcaldesa de Caracas y las alcaldesas y alcaldes de los siguientes municipios o ciudades. Del municipio Atures, Amazonas, de Barcelona, Estado Anzuategui, párense cuando los nombres para decirlo, toman, de San Fernando de Apure, de Maracay, de la capital del Estado Varina, municipio Varina, del municipio Angostura, Ciudad Bolívar, de Tucupita, del Tamacuro, de Coro, Estado Falcón, del municipio Vargas, en La Guaira, de Barquisimeto, Estado Lara, de la ciudad de Mérida, en Mérida, municipio Libertador, del municipio Gran Cacique, Huaycaipuro, de los Teques, del municipio capital de Monagas, Maturín, de Arismendi, de Arismendi, allá en la ciudad de la Asunción, en Nueva Esparta, de la capital de Portuguesa, Guanare, de Cumaná, Sucre, de San Cristóbal, el Táchira, del municipio Trujillo, Estado Trujillo, de la capital San Felipe, del Estado de Yaracuy, igualmente, estos fueron las capitales de los estados presentes, igualmente, los alcaldes de Puerto de la Cruz, municipio Sotillo, Anzuategui, del municipio Paez, Guasdelit, Guasdualito, de Apure, del municipio Antonio José de Sucre, Socopó, Barina, del municipio Caroní, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, de Puerto Cabello, Carabobo, de Turmero, municipio Santiago Mariño, Estado Aragua, del municipio Pau de San Juan Bautista, el Pau Cogede, del municipio Carirubana, Punto Fijo, del Estado Falcón, del municipio Francisco de Miranda, Calabozo, Guarico, del municipio Valle de la Pascua, municipio Infante, del municipio Sucre, Petare, en el Estado Miranda, del municipio Díaz, San Juan Bautista, el alcalde de Carupa, en el municipio Bermúdez, Sucre, el alcalde de Acarigua, municipio Paez, portuguesa, el alcalde del municipio Mara, Estado Zulia, el alcalde del municipio Palavecino, Cabudare, Tadolara, y la alcaldesa del municipio Valera, Estado Trujillo, alcaldesas, alcaldes, presentes, miren, aquí tenemos un número considerable, de 40 ciudades, las más pobladas del país, y aquí están sus alcaldes y sus alcaldesas, junto al Poder Popular. Compañeros del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderados por Diosdado Cabello Rondón, que va a empezar hoy el programa un poco más tarde, porque no se puede jubilar de esta reunión. ¿Ah? Un poquito más tarde, quizás media hora, ¿verdad? No mucho, pero tiene, Diosdado tiene para el programa de hoy, lo mito, pues, lo mito, lo último que ha llegado, la última moda. Igualmente, quiero saludar a los enlaces políticos de Nueva Esparta, al diputado Giuseppe Al-Sandrello, Benvenuto, Giuseppe, a el ministro y enlace de Varina, Jorge Arriaza, la diputada Iris Varela, que es de Cogedes, no está, porque se encuentra en un acto en el exterior, en Rusia, y el diputado Francisco Amélias, enlace del Estado Zulia. Igualmente, está el comandante Luis Reyes Reyes, coordinador del Consejo Político, el Consejo de Sabios del PSUV. Mis saludos, pues. Igualmente, están invitados especiales, queremos darle una bienvenida muy especial al presidente del Partido Comunista de Venezuela, PCB, Henry Parra. ¡Otro gallo canta! Bienvenido al Gran Polo Patriótico nuevamente, donde siempre tienen que estar. Igualmente, saludo a Didalco Bolívar, presidente del Partido Podemos, querido Didalco, compañero, a la querida compañera Vanessa Montero, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, diputada, al compañero William Benavides, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro, a la compañera Ilenia Medina, secretaria general del Partido Patria para Todos, PPT, PPT, que está de aniversario, PPT, acércame ese documento, por favor, que trae el PPT sobre el Ezequivo. Igualmente, al diputado, líder de la Juventud Venezolana, Ricardo Sánchez, secretario general del Partido Alianza para el Cambio, líder de la Juventud Rebelde de Venezuela, Ricardo Sánchez, aquí está el regalito que me trae La Mecha Azul por la ética valor de la palabra, primero de octubre, el periódico del PP, PPT, PP, PPT, el Ezequivo es nuestro. Bueno, aquí está, miren, tremendo periódico, gracias, Ilenia. Igualmente, quiero saludar al secretario general del glorioso movimiento electoral del pueblo, el diputado Gilberto Jiménez, La Oreja, igualmente, el presidente del glorioso partido de Lina Rón, Unidad Popular Venezolana, UPB, Henry Hernández, y el coordinador nacional de una nueva fuerza política que ahora ha surgido desde la lucha contra el cambio climático y por la ecología nacional, el coordinador del Partido Verde, compañero Henry Rangel, el Partido Verde lo que va es para adelante. Bueno, el gran polo patriótico está completo. Así que, bueno, también quiero saludar a los líderes y jefes de las policías del país, a el general en jefe Gustavo González López, director del glorioso SEBIM, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el mayor general Iván Hernández Dala, director general de la contrainteligencia militar de GESIM. Igualmente, el general de brigada Rubén Santiago Serviña, comandante general del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Policía Nacional, y viene acompañado del comisario mayor Miguel Domingos, segundo comandante de la policía y director de acciones estratégicas y tácticas, el DAEC, director de las acciones estratégicas y también de las tácticas, para que respeten, pues. Igualmente, está entre nosotros el comisario general de la gloriosa 6CPC, antigua PTJ, hoy cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. ¡Dulas Rico! Bueno, aquí estamos todos y están todas. Hemos tomado nota, ¿verdad? De las tareas prioritarias de este último trimestre, pasábamos revistas a los avances de un buen año 2023 en lo político aumentado el protagonismo y la fuerza del poder popular, las inmensas movilizaciones de nuestro pueblo en lo local, que ya llegan a casi cuatro millones de compatriotas movilizados, la renovación de los consejos comunales con el voto del pueblo, en lo político la consolidación de la paz nacional, de la unión entre los venezolanos, la superación de la polarización perversa, inútil, negativa, confrontativa, en lo político, el avance de un clima de tolerancia nacional, en lo económico, cómo se mantienen las tendencias positivas del crecimiento, del comercio, del agro, de la industria, del turismo, con importante impacto sobre el crecimiento de la economía del país, y cómo vamos a tener un cuarto trimestre esplendoroso en materia económica, para bienestar económica del pueblo, en lo social, hemos pasado revistas de las misiones sociales, de los planes de atención caso por caso, casa por casa, y de la inminente, el inminente lanzamiento de tres misiones nuevas, bien trabajadas, bien pensadas, bien consultadas, bien planificadas, la misión Venezuela mujer, la misión juventud Venezuela, y la gran misión igualdad y felicidad social del pueblo, tres grandes misiones, con grandes objetivos, para atender a la mujer venezolana, para atender integralmente a la juventud, y para luchar contra la desigualdad y la pobreza, inminente es un lanzamiento, para hacer más, mucho más, por nuestro pueblo, en este tiempo, en esta época, también hemos pasado revistas, en el campo educativo, cultural, el buen arranque del año escolar 2023, 2024, el buen funcionamiento de las Bricomil, la felicidad que embarga a la familia venezolana, a los niños, a las niñas, a la juventud, a los maestros, a las maestras, por cómo las Bricomil pusieron los establecimientos educativos, las escuelas y liceos, bueno, a un nivel hace mucho tiempo que no veían, bellísimo, pues, bellísimo, y así va a ser el arranque de las clases a nivel universitario, compañeras ministras, Yelitze Santaella, Sandra Oblita, compañera vicepresidenta de ciencia, tecnología, educación y salud, Gabriela, Jiménez, hemos pasado revista, pues, a los avances del país en lo educativo, en lo cultural, hemos pasado revista a los avances en el campo geopolítico internacional, los grandes acuerdos con Colombia, Brasil, los BRICS, la China, y cómo vamos avanzando en la construcción de la nueva geopolítica mundial, y cómo vamos a terminar este año, anótenlo, cómo vamos a terminar este año con buenas noticias en todo el campo de la geopolítica mundial, así que hemos pasado revista, pues, a los distintos escenarios, los distintos frentes de batalla, los distintos frentes de trabajo, hay que hacer más en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, y seguir avanzando, también es importante decir que hemos identificado también como siempre hacemos adversidades, dificultades por superar, por enfrentar la necesidad de fortalecer la capacidad de gobierno con el uno por diez del buen gobierno para garantizarle a nuestro pueblo sus servicios públicos plenos, absolutos y total para garantizar el buen gobierno y el vivir viviendo de nuestro pueblo, el uno por diez como centro del esfuerzo de gobierno y de atención del pueblo como prioridad, es muy exagerado decir el uno por diez como prioridad única, Ernesto, se pudiera decir en el buen castellano tú que eres mi asesor en lengua y literatura, se podría decir prioridad única, Ernesto dice que se puede decir, ¿qué dice Ernesto? Correcto, presidente, ¿se puede decir? Se puede, autorizado pues, estoy autorizado por la Real Academia de Ernesto Villegas para decir uno por diez prioridad única, desde que amanece hasta mucho más allá que oscurece cada gobernador, cada gobernadora, cada alcalde, cada alcaldesa, cada ministro, cada ministra y el poder popular articulado, compañera vicepresidenta, en el uno por diez, ¿qué nos dice la vicepresidenta sobre el remate de este último trimestre? Los frentes de batalla, la economía, el uno por diez, vamos a darle la palabra a la vicepresidenta ejecutiva que tiene tantas responsabilidades en el buen devenir y en el buen remate del año dos mil veintitrés, por favor. Gracias, presidente, bueno, lo primero que yo resaltaría con muchas fuerzas es el uno por diez porque nos ha demostrado a todo el equipo de gobierno, a los vicepresidentes sectoriales, ministros y ministras, que el contacto directo con el pueblo, que la direccionalidad que da el pueblo a la gestión es un éxito seguro para repuntar los problemas más sentidos de la población. Así que el uno por diez nos ha demostrado realmente una alta eficiencia, pero sobre todo una profunda sensibilidad con los problemas que más aquejan a nuestro pueblo, con su vulnerabilidad. Sobre cómo vamos a terminar este año, presidente, siempre con el mejor de los optimismos por el futuro de Venezuela, sabiendo que nunca estamos exentos de agresiones, que nunca estamos exentos de amenazas, pero el pueblo venezolano ha dado amplias muestras al mundo de ser un pueblo victorioso, que frente a las peores dificultades, el pueblo venezolano ha sabido encontrar su camino en paz, ha sabido encontrar su camino en unión nacional y ha sabido llevar las riendas de nuestro país por la felicidad social, el crecimiento económico, por todo lo que significa tener una sociedad de tolerancia y respeto. Así que, este año dos mil veintitrés, que no estuvo exento de dificultades, yo creo que la enseñanza que nos deja la realidad es que un pueblo en unión nacional es invencible. Y usted hoy, bueno, nos está mostrando que a través de los consensos podemos superar cualquier dificultad. Yo creo que allí, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, el reforzamiento de la identidad nacional, lo que significa ser venezolano, ser venezolana y salir con ese orgullo y el pecho inflado, salir y cruzar nuestras fronteras a decir soy venezolano, soy venezolana y en el peor de las dificultades, en las peor de las dificultades, nuestro pueblo ha salido exitoso y así seguirá siendo, presidente. ¡Cómplase! Bueno, hemos tomado nota de todas estas situaciones. Hemos visto también las amenazas que siempre están en el escenario. el discurso de odio que ha pretendido inocularse en el seno de la sociedad y detrás del discurso de odio de pequeños sectores de la extrema derecha sus planes de violencia. Quiero que me atiendan bien, oído, oído a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, oído, por medios, redes, calles y paredes, oído. Quiero ser muy serio y claro con dos temas que quiero tocar porque así lo hemos sido en esta jornada de trabajo. El primer tema, el rechazo absoluto a los discursos de odio, de confrontación estéril, de polarización violenta, de intolerancia que se ha pretendido inocular en los últimos meses con anuncios de violencia, de guarimba, de insurrecciones, de enfrentamientos otra vez. No. No a la intolerancia, no al odio, no a la violencia, no a la guarimba, no, nunca más, nunca más, nunca más, pueblo, nunca más, patria, nunca más, y lo dije hace más de un mes Dios dado, vamos a activarnos para que defendamos la paz del país. Oído, hemos dado muchas batallas en los últimos años y gracias a Dios, a sus bendiciones, a nuestro Señor Jesucristo que siempre está con nosotros gracias a la unión cívico-militar-policial, gracias al poder popular y al hermoso pueblo que tenemos, hemos salido victoriosos en todos los retos. Yo tengo aquí un recuerdito, pues, las guarimbas cuando ganamos las elecciones, 2013, las guarimbas 2014, las guarimbas terribles, insurreccionales y golpistas del 2017, que derrotamos con la constituyente, siempre con la constitución, siempre con el pueblo, el intento de asesinarme el 4 de agosto 2018 y de matarnos, pues, pretendían eliminar a toda la dirección política y militar de la patria. La autoproclamación de un títer imperial derrotado, aplastado y desaparecido de la historia y de la faz política de Venezuela en el basural, Juan Guaidó, está en el basural de la historia, lo dijimos, Guaidó, baja el basural de la historia y está en el basural de la historia. derrotado por nuestro pueblo, por la conciencia, por el poder de la unión cívico-militar, por la verdad, por la razón. Aquel 23 de enero, recuerdan, luego vino el 23 de febrero, un mes después, pretendieron invadir a Venezuela por el puerto de La Guaira, por el puerto de Puerto Cabello, por el Zulia, por el Táchira, por San Antonio, por Apure, por Brasil, ahí en Bolívar, y dijimos, no pasarán y no pasaron, los derrotamos en paz con la unión cívico-militar-policial. Igualmente, la guerra eléctrica que han mantenido, pero que fue brutal, aquel 7 de marzo, ¿lo recuerdan? todo el mes de marzo, abril, mayo, dejaron al país sin luz un mes, hasta que pudimos ir articulando, y hoy han retomado la guerra eléctrica. Hay que salirla adelante y derrotarlos otra vez. Luego vino el intento de golpe de Estado, bufo, trágico, cómico, terrible, de aquel, a madrugada, el 30 de abril del año 2019, y la perfecta unión del pueblo y la fuerza armada y de la milicia en la calle. Luego vino la operación Gedeón, 3 de mayo del año 2020, en plena cuarentena, algunas fechas que podemos recordar. Y en medio de esa, la guerra económica brutal, las sanciones criminales, el embargo de los activos de Venezuela y sus cuentas en el exterior, hemos pasado todo eso, siempre con la constitución en la mano, siempre dándole la cara al pueblo, siempre con la verdad, siempre en la calle, siempre en unión cívico-militar-policial, siempre. Y si ustedes me preguntaran cuál es el mayor logro de nuestra patria en estos años de combate activo, yo diría la paz social, la paz política, la paz del pueblo, la paz de la república, es el mayor de todos los logros, la paz, la unión nacional. por eso llamo a toda Venezuela a defender la paz, pero en particular llamo a nuestro pueblo a organizarse de manera superior para defender la paz. Hay planes contra la paz del pueblo, hay planes para convertir el odio en violencia, y no lo vamos a permitir. No lo podemos permitir. Y entonces llamo al pueblo a defender la paz en tu cuadra, en tu escalera, en tu callejón, en tu comunidad, en tu cancha, en tu escuela, en tu CDI, defender la paz en tu territorio, defender la paz en el territorio. ¿Y quién puede defender la paz en el territorio? El pueblo organizado, el poder popular, por eso hoy, 4 de octubre del año 2023, hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar con la constitución en la mano la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las unidades populares para la paz, las UPAs, nuevo instrumento organizativo, unidades populares para la paz, las UPAs a lo largo y ancho del territorio. identificadas están las amenazas. Vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz, la tranquilidad, la armonía, la felicidad de la gente, para que no venga la extrema derecha con su odio y su deseo de venganza a golpear al pueblo, a dañar la paz interna. Así que hemos decidido en primer lugar crear un consejo especial por la paz, el CEPAS, diría de Maracaibo, el CEPAS, para que lo sepáis, no está Luis Caldera, ¿por qué no vino Luis Caldera? Así está, yo te saludé, municipio Mara, dije, para que lo sepa, el CEPAS, el CEPAS estará conformado por un equipo base, un equipo fundamental, Consejo Especial de Paz, con el permiso de ustedes, Jorge Rodríguez no me ayuda, el CEPAS estará, será la instancia nacional articuladora, constructora y dirigente de las unidades populares para la paz, las UPAS, el centro, el Consejo Especial por la Paz, tendrá un núcleo dirigente fundamental, que tendrá como jefe y coordinador al diputado Diosdado Cabello Rondón, y tendrá los siguientes componentes fundamentales, en primer lugar, el almirante en jefe y ministro de Interior y Justicia Remigio Ceballos y Chazo, en segundo lugar, el mayor general Marcano Tábata, comandante de la milicia nacional bolivariana, en tercer lugar, el mayor general Helio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, en cuarto lugar, el general Rubén Santiago Servigna, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, en quinto lugar, el coronel diputado y vicepresidente de seguridad para el PSUV, Francisco Amelias Horta, en sexto lugar, el diputado y vicepresidente de organización, Pedro Infante Aparicio, y en séptimo lugar, el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de movilización, arquitecto y artífice de las inmensas movilizaciones populares de los últimos meses, Naum Fernández Molina, correcto, el flaco Naum, este será el núcleo del CEPAS, correcto, y las UPAs tendrán un equipo de trabajo, las vamos a conformar, las unidades populares para la paz en las 46.542 comunidades del país, así que ustedes, jefas y jefes de comunidad, ustedes serán el núcleo fundador de las UPAs en las 46.542 comunidades del país, cada jefe o jefa de comunidad conformará un equipo de cuatro personas, hombres y mujeres de todas las edades que dirigirá el jefe o jefa de comunidad, ese equipo de cuatro personas será el equipo dirigente planificador para su comunidad y pedirá que cada jefe o jefa de calle proponga tres nombres de tres compatriotas para formar parte de la unidad popular para la paz las UPAs, ese mecanismo organizativo ya se activará por las vías regulares y comenzará desde el día de hoy, ya quedará en manos del Consejo Especial para la Paz como colectivo cívico militar policial garantizar la paz las UPAs se articularán a las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana las UPEDI todas las UPAs se articularán a las UPEDI atención milicia nacional bolivariana mayor general marcano tabata se articularán a las UPEDI las unidades populares de defensa integral ya están conformadas en el país funcionan tienen su estrategia de desarrollo su proceso de entrenamiento así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana como una instancia de defensa de la nación de acuerdo a la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana y las unidades populares para la paz las UPAs correcto y todas las UPAs estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz compañero Remi José Valle de manera perfecta eso va a ser bello eso va a dar grandes resultados para la paz la tranquilidad el funcionamiento de la sociedad para desarticular cualquier plan ya basta de planes perversos ya basta de odio ya basta de venganza ya basta de planes encubiertos para llenar de violencia Venezuela ya basta ya hasta cuando esta derecha llena de odio y de deseo de venganza hasta cuando garanticemos la paz yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello pudiera enviar un mensaje a nuestro pueblo porque Diosdado ha sido el arquitecto la mente que ha planificado estos documentos fundacionales de las unidades populares para la paz Diosdado Cabello jefe del consejo especial por la paz lo sepas por favor gracias compañero presidente bueno agradecer la responsabilidad que que nos da pero que además la recibimos con mucha mucho amor con mucho deseo de preservar la paz en nuestro país había generado se había generado una expectativa importante en nuestro pueblo en las comunidades nuestros militantes la gente en la calle los venezolanos y las venezolanas sobre el relanzamiento de estas unidades por la paz usted lo había anunciado ya hace como mes mes y medio y hoy bueno ya de manera formal la invitación es que cada comunidad de Venezuela de estas 46 mil 542 comunidades puedan constituirse en unidades por la paz para tener presencia geográfica en cada rincón de nuestro país si conseguimos la paz de lo pequeño no tengo duda que la paz de lo grande será mucho más fácil y estará asegurada asegurada de forma inmediata muchas gracias presidente y cuente usted que a partir de este momento asumimos el equipo que usted ha designado esta extraordinaria y enorme responsabilidad que nos ha dado excelente Diosdado gracias 4 de octubre 2023 a 11 años de las 7 avenidas quedan activadas las unidades populares para la paz para garantizar la tranquilidad la armonía y la felicidad de nuestro pueblo cúmplase consejo especial para la paz sepas vamos a activar lo que se llama el nivel territorial 1 tomen datos estas primeras semanas compañeros se activará el nivel territorial 1 en lo territorial estamos claros ¿verdad? y después a buen ritmo activaremos el nivel número 2 que es el nivel sectorial después porque mucha gente se preguntará y a nivel de mi sector después activaremos en centros de trabajo fábricas empresas universidades liceos hospitales SDI módulos de salud sistemas de transporte masivos instalaciones eléctricas instalaciones de agua industria petrolera centros de almacenamiento de alimentos centros de almacenamiento de medicina etcétera etcétera ya tenemos visualizado el mapa Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación ha venido georreferenciando los mapas territoriales los mapas sectoriales dando cursos de formación para los líderes para que planifiquen muy bien su mapa social su mapa territorial ¿ah? y si alguien tiene el mapa territorial si alguien tiene la maqueta social la cartografía social clara son los líderes lideresa jefes y calles jefes y jefas de calle y comunidad de comunidad calle si alguien lo tiene claro pues vamos construyendo ¿se dan cuenta cómo vamos articulando la construcción para el futuro? ¿cómo vamos renovando? ¿cómo no nos quedamos anquilosados? ¿cómo no nos quedamos como dicen ¿cómo es que dice el dicho chico del agua? agua agua en posada se empicha ¿es así? ¿no? bueno si unos me dicen que no es así pero ¿cómo es? agua que no se mueve se empicha ah Castro Sotelo tú que eres experto en dicho ¿ah? ¿qué? que da mosquitos dice Calona Calona dice que agua empichada da mosquitos no puede ser que ustedes no se sepan el dicho ¿qué dice Freddy? nunca lo había escuchado ah bueno la revolución no se puede estancar agua estancada se empicha las revoluciones si son verdaderas nunca jamás así tengan 200 años se pueden estancar tienen que renovarse autorrenovarse actualizarse autoactualizarse aprender de la realidad ver las amenazas los obstáculos las dificultades los problemas y crear las soluciones crecerse por encima de las dificultades y los problemas toda revolución verdadera como es la nuestra tiene que saber renovarse saber actualizarse mover la fibra de la inteligencia popular de la sabiduría popular esa es la fórmula de la victoria de la victoria perpetua de la victoria permanente que estamos construyendo fíjense ustedes que nos propusimos en enero cuando nos reunimos estaba revisando aquí está todas las cosas que conversamos el 16 de enero 2023 arrancando el año y uno de los objetivos que nos planteamos fue incrementar la movilización popular incrementar la organización popular incrementar el poder popular para construir una nueva mayoría sociopolítica cultural así quedó planteado así fue aprobado así quedó escrito y yo puedo decir hoy 4 de octubre que nosotros hoy por hoy aquí donde estamos parados hemos logrado ya echar a andar una nueva mayoría social cultural política de la revolución bolivariana somos mayoría hoy por hoy nuestro pueblo es mayoría ante cualquier escenario presente o futuro somos mayoría se está construyendo una nueva hegemonía sociopolítica cultural vamos logrando el objetivo que nos planteamos en enero porque vamos mira bien bien perfilado y lo que viene ahora ni se diga así que vamos por el nivel 1 territorial y luego iremos al nivel 2 sectorial ya será Dios dado el consejo especial por la paz el CEPAS que nos planteará en colectivo el rumbo a tomar los ritmos y cuando arrancamos en el nivel sectorial número 2 ¿entendido? bueno también hemos estado hablando revisando el tema de los derechos de Venezuela jurídico constitucionales constitucionales históricos sobre la Guayana Esequiba hemos recibido un informe completo de la Asamblea Nacional de su presidente Jorge Rodríguez que está llegando en este momento de Rusia de una exitosa gira por el Medio Oriente con grandes resultados está llegando Jorge Rodríguez del Medio Oriente y ha ayudado a medio orientarnos aquí viene del Medio Oriente muy claro Jorge Rodríguez Gómez para que Medio Oriente viene llegando de Rusia y nos ha dado un informe completo de las razones jurídicas legislativas políticas morales históricas por las que la Asamblea Nacional ha decidido convocar un referéndum consultivo constitucional para que nuestro pueblo decida sobre el tema de la Guayana Esequiba dado la agresión del gobierno de la ExxonMobil que reside en Guyana dado las graves violaciones sobre el mar territorial venezolano donde se ha pretendido dar bloques de petróleo en el bar del Delta Macuro en los mares venezolanos contiguos al Delta Macuro el gobierno de la ExxonMobil en Guyana ha anunciado la entrega de bloques y también ha anunciado la entrega de bloques petroleros en el mar no delimitado de la Guyana Esequiba que le pertenece a Venezuela todos los demás mares están delimitados nosotros tenemos límites negociados y firmados con República Dominicana con Estados Unidos Puerto Rico con Trinidad y Tobago están delimitados perfectamente dibujados los límites firmados legalmente aceptados por las partes y compartimos bloques de gas interino entre el Estado Sucre y Trinidad y Tobago y hemos firmado acuerdos para explotación conjunta pacífica de beneficio compartido de los bloques de gas pero el gobierno de la Exxon Móvil y del Comando Sur que gobierna en Guyana pretende violar los derechos de Venezuela sobre el mar entregando bloques de petróleo en mar incontrovertiblemente venezolano del Delta de la Macuro y en mar no delimitado de la Guyana Esequiba aquí tengo todos los documentos aquí tengo todos los documentos donde los gobiernos sucesivos de Guyana nos aceptan a Venezuela como que esos mares están por delimitar aquí están los documentos firmados por los presidentes de Guyana por las cancillerías de Guyana en estos días vamos a hacer una reunión muy importante del Consejo Presidencial para el rescate de la Guyana Esequiba y voy a hacer una exposición y a mostrar estos documentos que tengo aquí de carácter histórico incontrovertible hemos recibido el informe de la Asamblea Nacional y quisiera que el presidente de la Asamblea Nacional le informe ya a la opinión pública como lo ha hecho con el equipo del alto mando político militar policial de nuestro país le informe cómo va cuáles son las metas cuáles son las preguntas de ese referéndum y nuestro pueblo esté bien informado por favor doctor Jorge Rodríguez diputado bienvenido gracias presidente muchísimas gracias en efecto atendiendo lo que está establecido en el artículo 71 de la constitución de la república bolivariana de venezuela que de manera taxativa expresa que los asuntos de especial trascendencia para la nación puede activarse la iniciativa en este caso la iniciativa legislativa por la mayoría de los votos de las diputadas y los diputados para que se convoque un referendo consultivo y sea el pueblo de la república bolivariana de venezuela quien decida acerca de esos asuntos de trascendental importancia y nada puede ser más trascendente para la vida de venezuela que la propia existencia de su estado es decir del cuidado de sus gentes y también del cuidado y la preservación de su territorio nadie duda en este planeta de los derechos incontrovertibles que venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba que luego condiciona la delimitación de las aguas que deben limitarse según ese territorio y la diplomacia de paz del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro siempre ha estado orientada a buscar un arreglo en el marco y en el espíritu de los acuerdos de Ginebra de 1966 ese siempre ha sido el espíritu de la diplomacia de paz de la revolución bolivariana pero ahorita estamos enfrente a un gobierno secuestrado por una transnacional petrolera que quiere robarse el petróleo venezolano y toda Venezuela independientemente de como piense independientemente de su postura política tiene que dar un paso adelante para no es consultar algo que es una verdad de perogrullo no vamos a consultar no es la idea presidente consultar si la Guayana Esequiba es venezolana eso no hay que preguntarlo porque eso es verdad la Guayana Esequiba es por historia por tradición y por realidad geopolítica territorio venezolano deben ser preguntas en ese referendo consultivo que vayan directamente que el pueblo nos ordene directamente las acciones que Venezuela debe tomar en defensa del territorio Esequibo hay una comisión especial nombrada hace un año por la asamblea nacional que preside el doctor Germán Escarra el diputado Germán Escarra que está en este momento elaborando con esa comisión una serie de proyectos de preguntas que luego van a ser consultadas y discutidas con el consejo presidencial para la defensa del territorio Esequibo luego de que coordinemos las partes del estado en cuanto a las preguntas más pertinentes nos dirigiremos al consejo nacional electoral para que el consejo nacional electoral activada la iniciativa legislativa de convocatoria del referendo consultivo reciba las preguntas y de inmediato convoque al referendo consultivo esperamos que sea antes de que termine este año 2023 presidente muchas gracias diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional para que ustedes vean lo que es tener una asamblea nacional que defienda los intereses nacionales de verdad que defienda los intereses del país una asamblea nacional que no esté secuestrado por las oligarquías ni por el extranjero una asamblea nacional como la que el pueblo de Venezuela se dio en elecciones constitucionales aquel mes una asamblea vigente la única asamblea nacional vigente lo demás lo dijimos lo demás es una payasada guaidocista una payasada guaidocista que asamblea nacional del 2015 que la payasada ganaron las elecciones del 2015 que hicieron hicieron algo por el país ayudaron al pueblo ayudaron a alguien en este país mejoraron el país no pidieron invasión pidieron sanciones se autodestruyeron ellos declararon un gobierno inexistente pretendieron dar un golpe de estado cinco años perdidos para el país cinco años haciendo de daño al país afortunadamente hubo elecciones en el 2020 y se juegueron como dicen por allá por Trujillo se juegueron se juegueron se juegueron se jueguen Guaidó se juegueron y que vamos a hacer pues no tienen vida la ultraderecha no tiene vida en este país son una fuerza destructiva perversa llena de odio y pura ambición lo que tienen es ambición entre ellos por eso entre ellos mismos mira entre ellos mismos fracasan fracasa uno fracasa el otro se autoengañan que ellos sigan en su autoengaño en su fracaso nosotros seguiremos construyendo consensos para el país construyendo caminos para nuestro pueblo superando dificultades enfrentando dificultades y construyendo y renovando la esperanza hacia el futuro de la juventud de las mujeres de los niños de las niñas cuatro consensos he hablado yo ¿verdad? y es pertinente decírselo al pueblo he hablado de cuatro consensos que han surgido de la batalla que hemos dado estos años son consensos que estoy de acuerdo son consensos que han creado una nueva etapa de la vida nacional a ustedes los más jóvenes Ricardo Sánchez a ustedes me dirijo a ustedes la juventud más joven del país Vanessa Montero y Lenia a ustedes los más jovencitos de todos Héctor Rodríguez Nicolás Ernesto creo que eres el más joven de los presentes ¿no? si te quitas la barba te ves más joven Nico te quitas diez años por lo menos y diez kilos si Nico se quita la barba se quita diez años se quita diez kilos si Ricardo Sánchez se quita esa barba fea que tiene se quita diez años y Vanessa se ve jovencita Vanessa una muchachita veinticinco años la secretaria general del movimiento Somos Venezuela es la más joven aquí dice Mervin que también fue joven yo conocí a Mervin hace diez años un poco más un chamito recién graduado de la ULA venía de ser presidente del centro de estudiantes de la Universidad de los Andes de Mérida y se vino para acá y mire ese muchachito ahora es vicepresidente de gobierno para lo social un aguará un merideño de pura cepa ah cuando llegó aquí era un muchachito Silvia ¿te acuerdas? ah le cambiábamos el pañal ideológico bueno ha surgido un conjunto de consenso compañero yo les pido que todos trabajen estos temas desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista del pensamiento trabajenlo compañero que ustedes como líderes como lideresa civiles militares policiales autoridades políticas del país trabajemos estos temas yo admiro a Castro Sotelo en ese sentido porque el hombre se pone a estudiar y su programa Cultivando Patria ve muestra el fruto de la tierra y después se sienta y pone a los campesinos a hablar de ideas filosofía sociología historia a Meliás también le mete duro al tema intelectual entre los presentes Jorge Rodríguez también es literato escritor es reconocido internacionalmente en la gira que hizo ahorita en el Medio Oriente una gente que estaba hablando con él le dijo usted que es un buen literato que le gusta un buen libro por favor dedíqueme este libro le dijo una persona que estaba hablando con él ¿verdad Jorge? yo no soy escaparate de nadie él escribirá esa historia algún día le toca escribirla ahora Jorge Arriaza también le mete duro se pone a estudiar me manda libros documentos análisis compañeros de Misión Verdad son grandes amigos Jorge Arriaza y Jorge me manda los documentos los compañeros de la Misión Verdad de una un un portal llamado La Tabla también me llegan documentos de La Tabla buenos análisis necesitamos compañeros compañeras gobernadores gobernadoras ministros ministras líderes necesitamos fortalecer el intelecto el pensamiento la profundidad de la visión estratégica histórica geopolítica que tenemos sobre nuestro país sobre el mundo actual nunca será suficiente lo que estudiemos nunca será suficiente el debate Juan Carlos Loyo también está por ahí Juan Carlos Loyo le mete duro a la economía a la filosofía a la sociología es buen sociólogo buen economista pero es hombre de la práctica también Juan Carlos Loyo está con los pescadores en Cumaná en Carúpano en Puerto Cabello en La Guaira necesitamos ser hombres y mujeres de pensamiento y acción todos pero de pensamiento y acción sin teoría revolucionaria dice Lenin no hay práctica revolucionaria y sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria dice Hugo Chávez teoría y práctica práctica y teoría entonces hay que desarrollar yo hago un esfuerzo compañero colectivo mi esfuerzo es colectivo por aportar al pensamiento político venezolano contemporáneo y por eso he hecho este esfuerzo de recoger la nueva etapa que está viviendo Venezuela con los pies sobre la tierra lo digo pero volando alto para comprender el alma profunda de un pueblo que quiere paz que quiere prosperidad que quiere patria que ama a su país ha surgido una nueva identidad actualizada fortalecida de los venezolanos que vivimos en Venezuela pero también le puedo decir esa identidad también permea a los hermanos y hermanas de Venezuela que les tocó migrar y que viven en Lima en Santiago de Chile en Buenos Aires en Bogotá en Cali en Quito en Nueva York ¿cuántos venezolanos han llegado a Nueva York? mi saludo a ellos por allá a los motorizados y a los no motorizados de Nueva York una nueva identidad ha surgido y yo he hablado de cuatro consensos y hoy quiero agregar una un nuevo consenso un quinto consenso oído el primer consenso que ha surgido con fortaleza de esta etapa es el consenso en relación al modelo económico a la construcción de un nuevo modelo económico productivo diversificado incluyente con vocaciones portadoras que satisfaga las necesidades nacionales los 18 motores que nos van guiando en la construcción acompasada y armoniosa de un nuevo modelo pospetrolero no dependiente al calor de las sanciones hemos salido adelante y seguiremos saliendo adelante por encima de las dificultades un logro heroico de trabajadores trabajadoras empresarios empresarias profesionales de Venezuela un logro heroico primer consenso la economía segundo consenso la paz hemos logrado la paz social la paz política la paz militar la paz nacional la paz regional la paz profunda porque ha sido lograda ha sido construida nadie nos la regaló la armonía nacional tratarnos con amor con tolerancia un conjunto de valores que garantizan la paz basado en el amor la solidaridad la tolerancia nacional importante la convivencia un tercer consenso la condena unánime por parte de todo el país de las sanciones criminales inmorales e ilegales que se le han aplicado a nuestro país todas las mediciones de todos los organismos que mide en este país dicen que entre el 84 y el 88% de los venezolanos exige se levanten las sanciones criminales ilegales e inmorales sobre la economía y la sociedad venezolana es un consenso muy fortalecido y se castigue a los responsables que pidieron sanciones contra Venezuela es un gran consenso el tercer consenso y el cuarto consenso quizás el más difícil de lograr pero lo vamos a lograr es la recuperación del estado de bienestar social del estado de igualdad social la recuperación de los derechos sociales perdidos como heridas de guerra por las sanciones y la guerra económica un cuarto consenso que compartimos todos 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 por igual Diosdado Cilia Adán Tania Pedro Carmen Karina Jorge Delsi Mervin Alfred Nazaret jefes militares policiales gobernadores gobernadoras quizás compañera Delsi es lo que más difícil lograremos en los años que están por venir restituir todos los derechos laborales sociales de nuestro pueblo y reconstruir el estado de bienestar de las misiones sociales el estado de igualdad social el estado de felicidad social que fundó nuestro comandante Chávez en la idea de Bolívar en Angostura cuarto consenso y yo hoy agrego con el permiso de ustedes un quinto consenso y con ese quinto consenso llamo a nuestro pueblo a marchar unidos a unir fuerza moral a unir fuerza espiritual a unir toda la fuerza política del país para ese quinto consenso que es el consenso de que Venezuela debe recuperar sus derechos históricos jurídicos territoriales y marítimos sobre la Guayana Esequiba y toda su proyección la recuperación de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba la defensa de la Guayana Esequiba un quinto consenso que se ha puesto en el escenario nacional con fortaleza y con prioridad y por eso digo con el quinto consenso le digo a la Asamblea Nacional soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela yo como presidente de la República digo hoy 4 de octubre del año 2023 vamos a referéndum llamo al pueblo a referéndum por el Esequibo por nuestros derechos históricos por Bolívar por la patria vamos a referéndum y vamos a triunfar por encima de todo triunfará la verdad de Venezuela que viva nuestra patria que viva la Guayana Esequiba que viva Bolívar y hoy más que nunca que viva Chávez hasta la victoria siempre buenas noches a todos y todas muchas gracias aplausos 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 chau